Muchas gracias Maggie, aquí estamos de regreso entonces para la segunda partida de esta serie a mejor de cinco bracket inferior, el equipo que quede fuera ya pierde toda la oportunidad de seguir avanzando camino a este championship y bueno, no sé si decir cualquier cosa puede pasar, porque ahí se le vio medio sus, como diría la chaviza. Sospechoso, por ahí había un impostor entre nosotros llamado Andrés, el profesor, pero bueno, sí comparto lo que decía este impostor llamado Andrew, que más sea dejarles muchos campeones fuertes, vamos a aprenderlo desde la otra perspectiva, ¿no? ¿Qué priorizó Iggy? O sea, cuando tenían esa oportunidad de agarrar campeones, ¿qué agarraron? ¿Agarraron a Sejuani? ¿Está bien? ¿Pero Rakan? ¿Tan arriba en el draft? Creo que no vale la pena, es intercambiable, puedes jugar Rakan, Alistar, puedes jugar la Leona, la Real, todos esos son bastante fuertes, pero no al grado de priorizar uno por encima de otro, creo que es mejor agarrar los carries, por ahí un Jax, por ahí alguna Tristan, alguna Kaisa. Entonces, sí, eso que hablábamos de que ahí le ha jugado mucho Rakan, se ve que le gusta, lo prioriza, pero su equipo sufrió mucho por eso. A mí me gustaría que, a ver, aprovechando que Jojo Pion es un jugador tan versátil, creo que se le podría dejar su apertura para la segunda fase de bloqueos. Si querés otra vez apostar por Rakan para la gente de Iggy, dale algo a Unforgiven de golpe, ¿no? Que no tenga que conformarse con la última, porque Varus no es una mala selección. Pero creo que competitivamente hablando y teniendo en cuenta que hay otros picks que tienen mucha mayor incidencia en este meta, probablemente empezar desde la comodidad de bot es una buena manera de partir, especialmente porque, pues, es todo o nada, ¿no? A Jojo Pion incluso lo vimos en un juego de fase regular, le ganaron como seis o siete picks, igual jugó el octavo y carrió con el octavo. Creo que ahí está en el clavo ahí, porque es más fácil hacer eso con un jugador como Jojo, que sabes que juega muchas cosas, a quizás con Unforgiven, que luego le das un Varus y está ahí por ahí chill. ¿Cuándo podrías haber tomado precisamente esta Kaisa? Que ya vemos que Iggy ajusta, ya no es el Rakan, se dan cuenta de este... Efe es por Fiknite. Efe es por la C. Mi amigo troll del público allá en el estudio de la LCS van por la C. Y, uh, esto es un especial, ¿eh? El Tariq, ya lo habíamos visto por parte de CoreJ, ya había jugado Tariq con gran efectividad. En este punto del draft se me hace muy temprano, a menos que quizás quieras jugar... Exacto, Tristana Bot con Tariq es una dupla fuerte. Sí. Vas con el Six de APA, que es su campeón insignia, y también haces un ajuste, pero acá, teóricamente, Eila podría contrarrestar a Tariq y hacerlo bastante más difícil este plan de juego. Totalmente. Me gusta mucho este planteamiento que mencionas, especialmente porque en su momento cuando CoreJ tuvo el Tariq, siento que era muy difícil para el equipo enemigo saber cuándo era buen momento de iniciar. Siempre va a existir ese resplandor cósmico. Y este meta para mí es muy explosivo, entonces una vez pierdes recursos, definitivas, lo que sea, pues ya no hay mucho más que hacer. A partir de este punto, tal vez mostrarlo de manera tan prematura me genera como un poquito de conflicto, porque creo que es una selección que debería acoplarse muchísimo a lo que tenga más adelante el planteamiento. Para ello es tan común como decir, ok, tenemos Tariq, va a haber un buen de tiempo ahí de segundos en los que el daño va a ser irrelevante. ¿Qué hacemos? Optamos por campeones que puedan seguir manteniendo daño en cooldowns bajos, como es el caso de esta selección de Jax. Entonces, para este punto lo veo muy bien. Y de aquí en adelante creo que allí puede articularse de mejor manera sabiendo a qué bestias se están enfrentando. El caballo al final viene con cristales, gemas, ¿no? Son gemas. Cristales y muchas bombas. Y muchas bombas. ¡Guau! ¡Guau! Suena explosivo, ¿eh? Me identifico. Sí. Bombero eres. Bueno, lo de cristal lo dejamos para después. Creo que te habla de una identidad de juego, tú lo dices lindo, muy marcada. Tienes Tariq y quieres bloquear el daño por unos par de segunditos, ¿no? Entonces, ¿qué haces si eres CG? Bueno, pues no voy a iniciar. Juego al rango, juego a la distancia. Ya tienes una caixa, eso es bastante bueno. Podrías jugar la de AP, incluso la podrías jugar en el cariño central para pokear constantemente con la cazadora. Podrías tomarlo como real, bastante bueno, bastante fuerte. Si es que te lo deja liquidar en esa segunda fase y también jugará desde hasta distancia. Que ese Tariq no tenga un gran momento para ultear porque te está pegando de lejitos. O sea, nunca va a ser un gran momento para presionar la R. Evil Genius mantiene estos bans de Kennen y de Nautilus. No me encanta el bando de Nautilus. Ya ves un Tariq. Tariq, que te da miedo el Nautilus Jungla quizás, lo ha jugado Piosik. Creo que sería mucho más importante banear el Atrox de Summit. Es el match incluso de espejo. Me gusta mucho... Me van a llamar loca en el chat y me van a decir loca, pero no sé si es mental luego de ver a Tariq. Pero de un momento a otro, el lugar donde casteamos ha empezado a oler a su avisante de ropa. ¿No sientes? ¿Muy clean? Yo no sé si lo puedo percibir. Te confieso que... Huele como a talco, de bebé o a su avisante de ropa. Mi olfato es el peor. O sea, nacer es como... Te dan stats, ¿no? Cuando naces. Sí, sí, sí. Cuando nací, simplemente dije, no, tu nariz no vale callampa. Y pues bueno... Ah, pero tus manos y te vas a jugar profesional de lolcito. Bueno, gracias a la genética, supongo, maybe. Ojalá. Pero sí, no me da valor a su avisante. Pero te creo el nit. Te creo. Muchas gracias. Está clean esto. Está clean, lit. El casteo, el arts, todo. El draft. Ahí está el Aatrox. Yo te lo dije, Revenge. Vamos a bañar Nautilus. No sé. No vamos a bañar Red. Tampoco lo sé. Bueno, pues dejamos el Aatrox y creo que va a estar picante. Aquí podría ser un doble flex. Hay un sujeto que juega Tariq Jungla. No creo que vaya por ahí. Creo que Jorge Jey es el maestro del Tariq. Va con el castante. Ok. Una opción más modesta. Menos daño. Pero que igual puede funcionar en contra de Jax. No tiene nada de malo. Y el cierre para los chicos de allí es el soporte en este momento en manos de Ila. Uy, ¿qué hice ahí? A ver, Andrés. Es Rakan. A ver, Andrés a trabajar. Ya ven, Andrés. Rakan que aparece y Rakan que termina siendo asegurado. Giral. ¿Qué nota le darías a cada uno de los draft? En este momento eres el profesor capitán Giral. No puedo hacerlo siempre. Y te están entregando las dos tareas. O solo en este momento. En este momento. Luego ya veremos en qué otro momento. Ok. EG llegó tarde. 0-1. Ya de entrada vamos mal. Como que la conducta va mal. Pero el draft me gusta. Creo que sí cumplen esto de... O no tanto. Quizás que el Rakan lo arruine un poquito lo que yo te mencionaba. De querer jugar más lento las peleas. Creo que Ari y Kai se lo pueden hacer. Pero el resto del equipo sí quiere comprometerse. Estás jugando mal en contra del Tari. La composición de Liquid. Siempre que hay un Six lo puedes acuestionar un poquito. Pero puede tirar torretos muy rápido. Creo que la pelea en equipo es bastante buena. Tienes año mágico. Me hubiera gustado más el Atrox, si te soy sincero. Entonces la calificación sería yo creo que un 8 para los dos. Cumplen, decente. Podría haber sido mejor cada uno. No me gusta el Casante, no me gusta el Rakan. Por eso no les doy el 10. Bueno, ya veremos si la nota les alcanza para pasar la materia. Que es este segundo partido. Nos enfrentamos ya en poco tiempo para la entrada. Un momento importantísimo. Tanto para Team Liquid que se quiere poner frente a la serie. Estar nada más a un punto, una victoria. De conseguir su pase desde este lower bracket. Como para un Evil Genius SLG. Que tiene que demostrar por qué logró un spot tan alto en la fase regular de esta LCS en su verano. Vamos entonces. Entramos ahora sí a la grita del invocador. Bienvenidos a este segundo encuentro de la tarde-noche. Aquí estamos tarde. Ya hace noche. El sol de las de noche. Pero bueno, estamos acá. Bracket Inferior Evil Geniuses contra Team Liquid. Fierando el equipo del caballo. El equipo del líquido. Los genios malvados. El equipo del líquido. Se llama, ¿no? Un equipo líquido. ¿Cómo hace un caballo, Giral? El caballo. No sé. No sé. Vamos a mantener nos ojos en este momento. Pero, una cosa que quería preguntar fue el Ziggs que salió de Tiel. Porque tú eres un equipo que dejó la abierta dos veces ahora. Y draft 4. Y todos sus genes han estado banning a la primera vez en la primera vez en la fase de Tiel. Así que me diga un poco de este comp que Tiel ha puesto en el conjunto. Y cómo confiante tú eres en la posición de Liquid, ¿no? Bueno, creo que no hubo nada que hicimos que no nos pregunten. Creo que teníamos certeza de que lo íbamos a piquear. En el que estuvimos muy bien con los jams que tuvimos. Creo que nuestro comp tiene un buen kiting versus Hark. Y su composición es buena para hacer el kiteo. Lo que quiero preguntar, Emily, es que en este episodio especial de hacer las rounds. Pero, quiero preguntar, ¿Quién llega al top 4? ¿Le reviertes la pregunta a Emily que lo está entrevistando? Un gran gran slobberknocker 3-2. ¿Cómo te sientes sobre eso después de la primera vez en la primera vez? No tan confiante, para ser honesta. Bueno, no tienes tanta confianza, Emily. Sí, sí. Hace uno de estos. Y también fue ejecución. Sí. Un poquito de errores de ejecución. Gracias por poner esta entrevista en la cabeza. Esto es divertido. Es muy divertido. Porque no me gusta hablar de mi proceso de pensamiento detrás de los drafts. Así que esto es mucho mejor. No quería revelar información, así que también se la pasó mucho mejor. Entrevistando al entrevistador. ¿Viste eso? Es el meme de Yugi. ¿Qué jugada fue esa? O sea, le haces una pregunta y luego te la reviertas. No hay counterplay. Y al final, cuando mandas a los casters, es Kelsey la que dice, Oh, let's go with the casters. Y sí. Y nada, Alan Leno. Él sí es. Una jugada maestra. En Spanish. Una jugada maestra. Fue demasiado brutal lo que hizo ahí Kelsey. Grande coach. De Evil Geniuses. Y bueno, como que no quería compartir mucha data, ¿no? El punto es que nada le sorprendió el draft. Creo que ese Tariq ya estaba premeditado como una posibilidad para Core JJ. Y ahora tendrán que enfrentarse al sujeto de las gemas. Este es el momento perfecto. Core JJ que tiene la oportunidad de poner nombre directo a este Tariq, ¿no? Porque ya la primera dices golpe de suerte. A la segunda dices, wow, este hombre le sabe. Y bueno, a la tercera ya no hay tercera porque empiezan a bloquear esta selección. O a tenerle un poco más de respeto dentro de todo. Maneja muy bien este espacio de oleadas la gente de Team Liquid. Un golpe interesantísimo. Una Cassia que igual va a tener la oportunidad de farmear bajo esta torreta. Mientras no, terminen de negándole un poco más de espacios, ¿no? Que creo que esto es lo que no te conviene tanto. Se ha quedado ahí un poco corto. No te sirve mantenerte a distancia. Aún menos en el sentido en que Tristana a veces es un campeón que constantemente empuja y asedia objetivos cuando lo ve conveniente. Desde la zona central se entiende un poco y bajo el fuego de la presión otra vez Shaden con su selección de Sejuani podría llegar a sufrir un poco el embate de esta reel. No sé si se va a llegar en este caso porque a diferencia de la partida pasada tenemos a Revenge con el Jax. Entonces tiene la oportunidad perfecta para mantener como constante la agresividad. Y bajo la presión me imagino Shaden va a buscar un segundo hogar para emboscar constantemente. Hay que ver cuál es el plan de Shaden. Creo que el juego pasado fue top, 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 top. Luego topó otra vez aunque estaba yo arriba en vez de Revenge. Creo que Shaden lo hizo bien. Es el tipo de jugadas en las que... Bueno, tenemos una pequeña pausa. Es el tipo de jugadas en el que Shaden hizo bien su rol en la emboscada. Sí. Pero Revenge no ha acompañado. O cometió un error mecánico, gastaba mal el destello. Lo que tú quieras. Aquí vemos en pantalla quizás Guion teniendo algunos pequeños problemitas, ¿no? Con el teclado, con el mouse, con el cosito para levantarse las manos. A lo mejor estaba un poquito frío y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo jugar así. Para algunas personas puede ser un poco más lógico, ¿no? Pero me imagino que dentro del chat habrá algunos como yo que cuando vimos que existen estos calentadores de manos nos sorprendimos. Es muy común, de hecho. No sé si existían. No, hasta Worlds del año pasado fue que me di cuenta que existían. Te lo juro. Son súper viejos. Nunca había sido tan detallista con el tema. Y pedí unos para mí. Y adivinen qué chat. Efectivamente te calientan las manos. ¿Quién lo diría? Esa bolsita te calienta las manos. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Sujeto de compartirla. A mi link conmigo que lo usa para calentar otras partes de su cuerpo que no son las manos. Imagínate. Qué osado. La midlane. ¿Quién jugó ayer en medio? ¿Andrés? No, alguien compartió equipo conmigo. Ah, ok. O sea, los equipos de Flex Nocturnos no son para ti un equipo real. Yo la andaba hace más años, bonito. Profesionalmente. Pero sí. ¡Ay, Summit! ¡Ay, ahí está el gol! ¡Ey! Pero el último empate por parte de Revenge. Primera sangre a Shaden. Le premian. ¿Cuánto tiempo costó? Más de 25 minutos para que estas emboscadas hacia la parte alta del mapa tuvieran sus frutos dentro de todo. Este primer partido hace que termine tomando una ventaja importante. El tema es que el asesinato cae justamente en manos de Shaden. ¿Te gustaría más empezar a sacar de control a Revenge? Fuera de la circunstancia. Igual es una buena forma de partir para Evil Genesis. Quien se cae de aquí es como el postre, ¿no? Es la cereza del pastel. Creo que les haya salido bien el gank. La victoria moral después de la cantidad de pifias que se le entraron en el juego pasado. Creo que esa es la real victoria. Más allá del oro. Más allá de quien se cae del kill. Más allá de otra cosa, ¿no? Y acá Shaden va a repetir, pero hay una sentinela en el bush que lo va a espotear. Acá Summit ya se antepone a las circunstancias de Conguarcito y la Ceyoani se verá completamente revelada. Ese tipo de emboscadas, si saben que estás ahí, es un drenaje, pero de tiempo. Esa sentinela hacia la parte de atrás, ¿no? Una de las más importantes. En parte creo que hace un poco la similitud con la sentinela que adelantas en medio cuando estás perdiendo la presión como constante. Necesitas saber qué está haciendo el jungla en top, más que todo, y en medio necesitas saber hacia dónde está rotando el medio. Adelantarse de esta manera en situaciones en las que uno no tiene la ventaja de presión es importantísimo porque aparte es la manera perfecta no solo de protegerte, sino de dar información al equipo. ¿Qué está haciendo Shaden? Acaba de pasar por arriba. ¿Qué hace Team Liquid? Perfecto. Sacamos el primer dragón de la partida sin tanto problema. Ahí dice gratis y comienza el dragón. Y ahora Shaden, como no fue a pelear al dragón, está completamente comprometido a buscar la jugada, haciendo el proxy aquí, cortando la habilidad, esperando a la propia del equipo rojo. Jojo Pyun que se va a sumar y Summit sin destellos y nada. ¡Uy, y Belch! ¡Uy! Summit lo hace bien y ahora tiene que aguantar a dos de frente. El encantamiento perfecto. Conecta contra el Jojo Pyun el escudo. Lo hace bien, se va guardándose. Está en solitario. Es el momento. Ahí se recupera todo lo que puede. Y termina adelantándose Pyozik. Extiende demasiado la jugada y G al final. Team Liquid se pone adelante, termina ganándola. ¿Y de qué manera? Una serie de eventos desafortunados. Ocho en el draft, 3.5 en ejecución. Quizás tres. El punto cinco fue... ¡No, Pyozik! Va a atacar un kill más con el jeque de estello. Gracias, Jojo Pyun. Ahora EPA tranquilón, sacando placas. Revenge ya está más tilteado que el burro porque todo está saliendo mal. Creo que... O sea, te hicieron el dragón, ¿no? Tú sabes que su jungla está lejos. Tienes todo el tiempo del mundo para hacer esta jugada. ¿En qué mundo dejas que el cazante te haga esto? O sea, ¿por qué le estás saltando? Espera a Tulia y ya. Tienes a la Sion y atrás, tienes a la Arya adelante. Aparte es eso. No tiene flash, no tiene nadie que le ayude. Llegaba Jojo Pyun. Eso no fue un error de Revenge. Fue un horror por parte de Revenge. Eso es lo que más duele dentro de todo. Llegaba Jojo Pyun. No timean bien el agro de las torretas. Entonces, la cantidad de daño que se recibe es absurda. Es 3 por 0 y Drake. Y en este momento, literalmente, el que gana la Copa del Mundo puede hacer lo que quiera. Vaya con Rel o con el campeón que sea, con Soraka, da igual. Bajo la Torre Pios. Era el riesgo, ¿eh? Porque capaz si se abalanzaba y no había nadie, ¿no? Pero justo lee muy bien los pensamientos de Jojo Pyun. Ahí está el muchacho y ahí estaba. Y mira, IPA. Uy, qué bien, muchachos. Dos contra tres. Bueno, ya sacó unas plaquitas aquí. Estoy tranquilón. Pasando la joyita. Y acá, obviamente, Summit la jugó muy bien, castigando el error de Revenge, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo en eso. Pero no tendría que haber ni siquiera 1% de chances de que Summit haga algo. Es una situación en la que está completamente vendido. Tu equipo hizo el dragón. Nadie te va a ayudar. Son tres en contra de uno. Estás bajito de HP. ¿Por qué le darías la oportunidad de que te haga un outplay? Y luego de esto, la pregunta es, bueno, ¿qué más haces, eh? Porque Summit saca dos asesinatos en su regreso. Aquí se abalanza tres para tres, mientras en la parte baja también hay acción por todas partes. Mira, el segundo levantamiento, Pios y Hasiste lo Imposible. APA está haciendo mucho daño desde la distancia. Golpea como puede, toma los asesinatos. Revenge en medio de todos. Ahí está. Lo hace de maravilla Summit. Logra salvar, guardar a su compañero por poco. Segundo encantamiento, Joyopium no tiene el daño. Aseguran los asesinatos. Team Liquid domina totalmente la parte alta de este mapa. El build tiene nombre el día de hoy. Se llama Revenge X Shaden X Joyopium. Están corriendo. Es un nombre muy largo, ¿eh? Pero así se llama. Mira, lo que están haciendo aquí es una pequeña pelea. Summit es nivel 7. Shaden como que no le da. Piusic inicia. Joyopium falla el flash. Uno le está pegando uno, otro le está pegando otro. Jack llega súper tarde. Dice, bueno, ya estoy aquí. Ya me voy a mi casa. Mejor sigo en la fiesta, ¿no? Pero esto nunca va a salir bien. Y no es un problema. Llevo el genie, dice Sleno. Es algo que yo te mencionaba. Cuando empiezan a perder, empiezan a perder muy duro. Es una curva que nunca deja de inclinarse, ¿no? No saben parar el sangrado. Y el staff de Liquid lo goza. Y otra de las cosas que pesan, ¿no? Es el hecho de que luego de perder ese duelo en top, Shaden le había dado mucha prioridad a esa parte alta del mapa. Y en bot ya no puedes gankear porque ya tiene definitiva Core JJ. Entonces ya no vas a hacer nada. No hay forma. Pierdes la única entrada para jugar. Luego te mantienes terco en tomar esa batalla en top. APA no tenía tanto mana, pero no importa porque sus habilidades asfixian pocas en un espacio tan cerrado, igual funcionan. Y Summit ha estado haciendo fiesta en top. Qué situación tan difícil. Apenas es minuto 10, gente. Apenas es minuto 10 de la partida y la diferencia ya son 5K de oro. Es demasiado oro. Es demasiado. Demasiado. No son los genios malvados, son los genios tilteados, man. Ni tan genios. Me robaron el nombre. Al menos este juego, ¿no? O sea, qué digo, le salió una bien. Bien ahí, muchachos. Empezó bien y después todo mal. Absolutamente todo mal. 6 a 1 el marcador, 5K el dragón, la torreta de mid. Yo te lo decía, Team Liquid tiene campeones para hacer una jugada. Y este es el momento, ¿eh? Ahí estaba la jugada que estaban esperando. Girada. Shaden toma la baja. Malas noticias ahí. Lo bueno es que hay dragón disponible en este punto. Hay una ventaja numerica importante junto con el asedio que puede aportar un Forgiven con su selección de haiza. Entonces, este objetivo debería ser pan comido. Dividen las tornas. Apa que llega hacia la parte superior del mapa donde quiere Forzar, Asesinato, Sangre frente a Revenge. El Maestro ahí manejando las presiones. Piosic espera desde el arbusto. No pasa nada. Al final va a terminar asegurando el objetivo y G. Viene el levantamiento perfecto. Hay cuatro integrantes. Devil Dines es en la parte baja haciendo el daño. Mientras tanto, Revenge termina cayendo y además Piosic se roba el objetivo. Piosic se roba el objetivo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Sacas Kill en top. Sacas Placias en top. No, ya fue. No, Revenge. Sacas el dragón de bot. Sacas el red. ¿Cómo? A ver. Es que mira. Mira, yo soy un idol tirteado. O sea, yo no puedo hablar de eso. Poder identificar cuál es el curso de acción aquí. No. O sea, en este punto, ¿cómo te desfilteas si eres Civil Genesis? No. Ese es el tema. Probablemente no lo haces. Y mira, te digo la lógica de la jugada en el dragón, ¿no? Estaba haciendo el dragón. Tú sabes que la red puede tratar de entrar para robarlo, ¿no? Una red tiene la W, tiene castigo, lo puede robar. Entonces, lo que tú haces, sales con un campeón que no sea la jungla, idealmente, para frenar, ¿no? Pero acá el problema es que sale también la Sejuani. Entonces, entra Piosic y se lo roba. En paralelo, Apa, que ya sacó la torreta de mí, está pasándolo muy chill. Matan a Revenge. Por ahí quiso pelearla. No tenía ningún negocio peleando. Y eso es lo que te decía, sale Shaden. Y ahora Summit Unstoppable. ¡Qué problema tan grande! Pierdes las estructuras exteriores de top y de medio y tienes un Six en contra que igual va a llegar a bote y va a decir, bueno, ¿dónde está mi torreta? ¿Cuál es la que viene? ¿Explosión? ¿Cuál es la siguiente? Y así sucesivamente hablando. En placas, nada más ha sacado una placa. Son 15 placas. Es demasiado oro. Es demasiado oro. A ver, ¿tú qué pasaste en Kinder? No, no, en el Kinder no llegas al 15. Mira, ahí está, 15. Ahí está. Falta un minuto todavía. Contra una placa. Una placa de EG en estos... Dos de la área. ¿Cuántos minutos? Minuto tres. ¡Uy, ey, ey! No, Lenito, me hiciste que sus 12.59 me la jugaron sucio. Bueno, mi club por confiar, ¿no? Sí, este juego y yo la con nuestro manager de producción. ¡Ay, Summit! Lo está haciendo. Ahí está, Yoyopiún, como puede con el destello. ¿Cómo se te sale de control un cazante apenas en minuto casi 14 de la partida? O sea... Bueno, es top gap, ¿qué más? Ya son demasiadas para decir que son coincidencias. No hay mucho más que hacer. Es demasiada diferencia de oro. Está haciendo cualquier cosa. Está haciendo cualquier cosa. Revenge comete un error. No se puede recuperar. Ya está 0-4. Yo mencionaba que esta serie eran cinco partidos, pero está implosionando. Y Team Liquid dice, bueno, si te vas a matar, pues te voy a matar. Gracias, ¿no? Gracias por el 3-0 y nos vemos en el mundial. O no, porque Goldinus se va a quedar fuera. Exacto. Ese es uno de los puntos. De hecho, ahí ya celebra como puede Energy. Y celebra también Cloud9. Falta un tercer lugar y falta quien avance por el qualifier, ¿no? Sí, cuarto lugar. De aquí todavía hay esperanzas. Ahí viene E.B.N.G. Esta es la clásica. Lo van a intentar una vez más. Ahí está. Viene la teleportación. Cuidado con Julio Pino. El levantamiento frente a Cordillera que se hace de oro. Ahí viene el regreso. La definitiva que cae sobre el soporte. La ralentización que se siente desde la bomba mega infernada frente a los genios malvados reventando hace que tengan que retroceder una zona dominada por donde sea que lo veas. En visión, en presión. Team Liquid está pasando por encima de E.G. de manera arrolladora. Me sorprende que pudieron desistir a esa pelea, ¿viste? Como que iban a pelear y luego dijeron, ¿sabes qué? Es una mala idea. Vámonos para atrás y evitamos más muertes, ¿no? Y se hicieron para atrás. Cualquier otro juego, E.G. buscaba el combate, se murieron todos y ya estaban 10K atrás. Eso es lo que siempre les sucede. Y estás completamente vendido en este juego. Medio, minuto 15. Casi 8K de ventaja para Liquid. Un Summin que está corriendo por el mapa, matando gente, empujando oleadas, castigando a E.G. con su racán. ¡Ay, pobrecito E.G. tiene que agruparse un Forgiven y Jojo Pion que le hacen el aguante ahí. Tranquilo. ¿Sabes qué ha sido lo mejor de E.G. este juego? ¿Qué? La jugadita de Kelsey, la coach que le hizo a Emily en la entrevista. Eso fue lo mejor. A un nivel mecánico. Y creo que es extraño porque recordemos que en fase regular sí hubo un Bad E.G. No, ya son E.G. ahora son Bad E.G. Estaban en primer lugar. Estaban en primer lugar. Y una semana toman una racha de derrotas de tres y medio. O sea, para eso tenía que ser una semana y un poquito más, ¿no? Tres derrotas y una derrota más que antecedió esas tres derrotas. Y fue de golpe. Era un E.G. irreconocible. No se encontraron en ningún momento. No estaban forzando buenos planteamientos. Estaban totalmente descoordinados. Qué mala suerte que E.G. vuelva a aparecer, pero ya en un momento de lower bracket donde no hay mucho más que hacer. Estás ya contra las cuerdas, ¿no? Y esto ya me la sé. Iban 0-2 en contra de Clonen, pero fuera... Bueno, aquí estoy diciendo como que ya perdieron, ¿no? Es de mala onda. Todavía no se termina el juego. Todavía pueden pelear, pero está muy complicado por la manera en que están ejecutando los campeones. Y por toda la ventaja que ya tiene Liquid. Un cazante gigante. Por ahí el Six que sacó un millón de placas. Tiene Báculo del Vacío, minuto 16. Eso siempre es una mala noticia, ¿no? Planteando que Liquid cierra este juego como debería ya con tres dragones. Punto de alma. Nos vemos al minuto 21. Buena suerte, le va a decir a E.G. Y un alma muy buena, que es la Hektek, súper buena con Six, por ejemplo. Luego entró armado. Ahí sí tendría que ser un héroe. Tendría que ser algo, un performance individual a nivel líder, a nivel ánimo, a nivel motivación. Que les dé un speech a medio juego, que juega bien mecánicamente. Y Loren, revertir esta serie. Pero por ahora ha sido todo para Liquid. Y el comandante de este equipo es Summit. Vienen de frente. Core J.G. que tiene la segunda oportunidad de vida en cualquier punto. Así que un embate frente a este Tariq no es la mejor idea. Sheiden se va a ver de cara, frente a frente, contra Summit. que va a terminar desposicionándolo con toda asesinato para APA. Lo llevó hasta el aeropuerto. No hay mucho más que hacer. ¡Qué cruel, la idea! Perdón, pero es verdad. Y bueno, al final Summit está haciendo un buen trabajo de transporte. Y sí, cinco estrellas para ese ingreso en su aplicación de taxi de preferencia. Sí, sí, sí. Parece... Uy, iba a decir una cosa, pero esa palabra en inglés tiene doble significado. Entonces, no gracias. Dejémoslo así, entonces. Sí, dejémoslo así. Lo que solo tiene un significado es esto. Es victoria. 10K. Sí. 18 minutos. Un Six picante. Aquí era el doble. ¡Uy, Gigi! Ay, no hay mucho más que hacer. Le da algo igual que sigue pegando a gusto. Hace hasta lo imposible para adelantarse. Core J.G. igual está recibiendo mucho daño. Tiene el resplandor cósmico como puede. Tiene que timearlo. No lo hace a tiempo. Ahí está en medio de todos. Esta es la batalla. Y a Sheiden buscando el desenganche. Apa haciendo daño desde la distancia. Summit que se abalanza de manera lenta porque no estaba por la zona. Aún así, Apa está recibiendo todo el daño. El destello busca hacia hasta lo imposible. Desde el orbe del engaño no consigue tomar el asesinato. Pero sí tiene más impulsos espirituales. Shutdown fuerte. Piosik, ¿cómo puede? Junto con Summit quieren encerrar a Jojo Pyun. Jeon limpiando la sentinela. Puede costarle la vida. Un último impulso es lo que aspira en este momento. La batalla de nueve colas en manos de Jojo Pyun. Con la última oportunidad del embate perfecto con Revenge. Necesitan ese kill. Se abalanza frente a esta Tristana. Quieren a la Tristana a toda costa. En problemas Jojo Pyun va a terminar cayendo. No hay chance. La definitiva que se adelantaba. Corjeje llega. El salvador. ¿Cómo puede? Ahí está el escudo perfecto que no termina consiguiendo que sobreviva esta Tristana. Jeon no vive para contarlo. Destella Corjeje. Revenge hasta la muerte. Te sigue a todas partes. Bajo la torreta. Cuentas más. Ahí está el daño. Bomba mega infernal en medio de las dos. Busca la escapatoria perfecta. Piosic termina cerrándole el paso. Esta puede ser una recuperación milagrosa para el señor Venganzas. Si no es porque llega APA termina tomando la baja. Y Summit perdimos a Summit hace 20 años. Summit en medio de tres. Termina tomando el asesinato. Fuera Shaden. Y ahora con la teleportación de APA por Ayla. ¿Qué es este combate? No lo empezamos en el inhibidor de top. Luego fuimos a los Raptors. Luego al varón. Era minuto 17.50 cuando invocaron en el edad. Al inhibidor de Liquid. Luego a la Midlane. Y Summit seguía peleando por dos minutos ininterrumpidos. No en vídeo. Al observador principal de este partido. Ya tiene que dar un aumento al observer principal. Y acá la realidad es que IG lo hizo bastante bien. Revenge inició muy bien este combate. Sabes que estás 10.000 euros atrás. Algo debes de intentar. La inicición fue muy buena. Desafortunadamente para ellos la definitiva de Tariq compró un montón de tiempo. Si de por fin no tienes daño. Ahora imagínate que te compren casi tres segundos de definitiva de Tariq. Aquí Yoyopion espera su definitiva. Logra un par de bajas. Pero esa línea frontal está muy picante. Y ahora sí, Lenito. YG. Muy difícil de este pelea. Dos revanchas en problemas. Termina cayendo en manos de Yevon. Y viene la segunda. En problemas Yoyopion. También lo que explota es a Tristana. Haciendo un montón de daño por todas partes. Destrucción. Termina tomando un asesinato importante. Apasó la mente. Y la convida en las filas de Evil Geniuses. Y ahora sí. La presión. La última. Viene esta teleportación de Summit hacia el carril superior. No hay mucho más que hacer. Dice Nadia Kuki en el chat. Caliente armado que sales. Sí, sí, sí. Esta historia ya la conocemos. Pero la última vez se está haciendo más competitivo en contra de Cloud9. Evil Geniuses. Desafortunadamente se está desmoronando. Y Liquid capitaliza. Summit hace los outplays. Las grandes jugables. No van a terminar este juego en menos de 22 minutos. La última batalla. Aquí Revenge hacía hasta lo imposible para aguantar el resplandor cósmico. Salva guarda la vida de APA por un segundo. Pero el Nexo recibía todo el daño. Explota. Revienta. Y esta es victoria para Team Liquid. La segunda de la serie. La otra cara de la moneda. Lenito. Qué gran partido. Qué gran serie. Y por parte de Team Liquid jugando muy bien. Castigando esos errores. Grandes jugadas mecánicas del top laner. Lo banqueas con 3, con 5. Te mata a todos. Y luego te pone un emote. Como la carita. No sé. Es muy brutal lo que les está haciendo Summit. Creo que cuando veíamos a Energy superar a Liquid.